Gracias, Presidente. Señoras y señores diputados. Conseller, estamos ante una moción que sigue la estrategia compartida por Esquerra con la derecha más racionaria y corrupta de España de atacar los cimientos de nuestra democracia por todos los medios. España, a los ojos separatistas en su estrategia compartida, es lo peor de lo peor. Para ustedes, lo peor para la humanidad entera es la mera existencia de España como una realidad nacional de la que Cataluña es y ha sido siempre parte consustancial. Ustedes son expertos en ver la paja en el ojo ajeno, ese ojo que no están dispuestos a reconocer como propio y que prefieren estirpar al tiempo que afianzan la viga en el ojo que reconocen como suyo. Por ahí va esta moción. Es aquello de los catalanes hemos sido los principales operadores en el negocio del tráfico de esclavos durante el periodo colonial español, pero todo era consecuencia de nuestra condición de miembros del imperio colonial. Otro motivo al que ustedes quieren aferrarse para salir por piernas de una de las naciones que han escrito, con luces y sombras, claro está, muchas de las principales páginas de la historia de la humanidad, especialmente en las épocas moderna y contemporánea. Con luces y sombras, claro está. Pero ustedes siguen una estrategia clara, mantener la falacia insostenible de que España ha escrito las páginas más pérfidas y crueles de la historia de la humanidad. A sus ojos, España tiene que pedir perdón, aunque solo sea por existir. El Parlamento no es un congreso del Instituto de Nueva Historia. No sé si en la redacción de la moción habrán tenido el apoyo del iluminado de guardia en esa institución que vive a costa de todos nosotros. En cualquier caso, estamos ante un infumable. Si miran al pasado, no dejen de ver las luces. Resulta sencillamente delirante el maniqueísmo con el que ustedes, los separatistas, con la inestimable colaboración muchas veces de Podemos, pretenden juzgar la historia de España. En su afán por denostar nuestro país, ustedes olvidan que en las principales universidades del mundo, cuando se explican los orígenes de la defensa de los derechos humanos, algunos de los grandes autores que se enseñan son españoles, como Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca o Fray Bartolomé de las Casas. De ahí que, para alguien mínimamente informado, resulte tan ridículo que ustedes pretendan denigrar la imagen de nuestro país. La historia es la que es y, por desgracia, se ha escrito en demasiadas ocasiones con sangre, casi siempre con sangre inocente. La mayor parte de la especie humana ha vivido, a lo largo de la historia, al margen de la concepción humanitaria de la actualidad. Cabe recordar que los primeros intentos serios de proclamar la existencia de derechos humanos llegaron a finales del siglo XVIII y no recogían su universalidad. Cabe recordar que la Constitución española de 1812, la Constitución liberal, situaba a España a la altura de las naciones más avanzadas en materia de derechos civiles y políticos, que esa Constitución inspiró muchas de las primeras constituciones europeas y las constituciones de las antiguas colonias españolas, y que fue considerada por muchos como la quinta esencia de los ideales liberales surgidos en la Revolución Francesa. Cabe recordar también que la Declaración Universal de los Derechos Humanos data de 1948, después de la más horrenda de las guerras que ha vivido la humanidad hasta la fecha. Mirar hoy a los hombres que en el pasado forjaron nuestra historia con la óptica del siglo XXI, tras haber vivido el periodo más largo de paz, prosperidad y bienestar como nación, es tan injusto como inútil. Sabemos que su interés principal es atizar la leyenda negra, denostar a España por todos los medios, y lo hacen sin mirar a los ojos de los responsables de que aún hoy no se respeten los derechos humanos en algunas de las antiguas provincias de Ultramar, de las que fueron colonias españolas. Unas colonias en las que se respetó a los indígenas muchísimo más que en las colonias de las potencias europeas que han atizado esa leyenda negra a lo largo de la historia. Pero ustedes siguen sin mirar a los ojos a los sátrapas de la dictadura cubana o a Maduro, el tirano venezolano, al que han apoyado explícitamente en este Parlamento. Para acabar, vista la redacción de la moción, en la que han incluido una transacción con Cataluña en Comú Podem, el Grupo Parlamentario de Ciutadans solo votará a favor del punto 6. Así que no cuenten con nosotros para apoyar su estrategia de ataque a la nación. No apoyaremos ninguno de sus intentos de involución, ni hoy ni nunca. Gracias.